Estamos en el mes de diciembre y aquí en España se celebra todos los 22 de diciembre el famoso sorteo de la lotería de navidad y creo que en otros países también se hará algo parecido. Te pregunto antes de empezar, ¿te gustaría ganar la lotería este año? ¿Sí? Pues quédate en este tutorial. Más información www.maestrolajas.com Yo soy Alberto Lajas y hoy, como decía en la introducción, voy a hacer una masterclass muy especial que me la habéis demandado dado que me preguntáis si es posible con la metafísica ganar la lotería. Antes de entrar de lleno en la materia tengo que deciros que con la metafísica es posible cualquier cosa. De hecho Jesús, Yeshua, el maestro, utilizaba la metafísica para resucitar muertos, cosa que parece imposible, convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, sanar enfermedades crónicas y es más. Cuando hacía esas cosas sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿nosotros podríamos hacer también esos portentos? Y la respuesta fue sí, pero, hay un pero, pero si tienen la fe del tamaño de un granito de una semilla de mostaza. Es decir, para comenzar a explicarte cómo ganar la lotería o tener cualquier cosa que tú desees, con la metafísica, hay un principio que no debes olvidar y es que lo que hay en tu vida, todo lo que tienes en tu vida, la pobreza, la enfermedad, las relaciones tóxicas que tengas, los problemas que tengas, absolutamente todo, la metafísica lo afirma, lo has atraído tú. ¿Y cómo lo has atraído? Pues la metafísica funciona con la ley, hay siete leyes en metafísica que son tan importantes como la ley de la gravedad, que dice que si tiras algo que pesa, algo sólido, siempre cae abajo. Pues las leyes metafísicas son igual de exactas. Y hay una ley que es la ley de todo es pensamiento, todo es mente, todo es pensamiento y otra que dice que todo es energía. Y si las juntamos, estas dos leyes, pues tendríamos que, dado que los pensamientos generan energía, esa energía, como decía Hermes Trimegisto, no se queda aquí. Hermes Trimegisto, el que es apodado el padre del hermetismo o del esoterismo, afirmó que lo que es abajo, nuestros pensamientos, nuestra energía, nuestras emociones, es arriba. Es decir, va a Dios, al universo, a la mente cósmica, como tú le quieras llamar. Así que, comencemos. Si quieres ganar la lotería, esto no se hace de un día para otro. Es decir, si has sido pobre 20, 30, 40 años, pobre o has tenido limitaciones económicas, no pienses que esto es de un día para otro. Esto es un trabajo que hay que hacerlo a diario. Es decir, si empiezas a trabajar ya, es posible que tengas muchas posibilidades de ganar la lotería. Es decir, lo primero es no tener miedo a hundirte como Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús, yo puedo andar por las aguas como tú, maestro, le dijo sí. Y empezó a caminar Pedro por las aguas, acercándose a Jesús, y de repente, al ver la grandiosidad del mar, el ruido de las olas, se asustó y se hundió. Pero Jesús le rescató, le cogió los brazos de las manos, le subió y le dijo, ¿sabes por qué te has hundido? Porque tuviste miedo. Es decir, cuando vayas a comenzar a andar por las aguas, es decir, a querer manifestar algo muy grande como puede ser que te toque la lotería, no debes tener miedo ni duda. En metafísica, el miedo y la duda anulan todo aquello que tú quieras manifestar. Repito, miedo, duda, anulan todo deseo, todo milagro. Por tanto, si realmente quieres que te toque la lotería, debes empezar por trabajar la gratitud. Empecemos por la gratitud. La gratitud es una energía milagrosa que atrae cosas a tu vida. Si cada vez que te dan tu sueldo, te quejas porque no te llega, porque es poco, estás anulando que venga más dinero. Si cada vez que tienes que pagar una factura de la luz, del agua, de lo que sea, te quejas por que tienes que pagar, pues estás anulando el que venga la energía del dinero. Así que primer paso para hacer que te toque la lotería. Dar gracias por todo el dinero que te entre, aunque sea poco. Dar gracias por todas las facturas que pagas. Añadiendo gracias a la compañía eléctrica por la luz que tengo. Gracias a la compañía del gas por tener gas, calefacción. Gracias al dueño del piso que le pago el alquiler por tener una casa. Es decir, tienes que dar gracias desde hoy por todo el dinero que entra y también por todas las facturas que pagas. Una vez que empiezas a dar las gracias, ya empiezas poco a poco a desbloquear esa energía negativa que estaba impidiendo que entre el dinero. Seguimos. Ahora vamos a llegar al paso de la lotería. Seguimos. Lo siguiente que hay que hacer es trabajar con la visualización. Hermes Trimegisto lo dijo y lo repito. Lo que es abajo, los pensamientos, es arriba. Es decir, la ley de la atracción, la famosa ley de la atracción que la hizo famosa Ronda Birne con su libro El secreto, pero que ya Napoleon Hill con su libro Piense y hágase rico o Joseph Murphy con El poder de la mente subconsciente y otros muchos ya hablaron de la famosa ley de la atracción. Que no es otra cosa que aquello que piensas y sientes y lo ves como si ya hubiera ocurrido se acaba manifestando. Así que después de trabajar con la gratitud todos los días, esto tienes que hacerlo ya de por vida, lo siguiente es tienes que trabajar la visualización a diario visualizando como todo aquello que quieres que ocurra ya está ocurriendo. En este caso quieres que te toque la lotería, pues visualiza desde que compras el billete, como si fuera una película, visualiza como compras el billete, como llega el día del sorteo y estás delante de la tele y miras el número que tienes y ves que los niños que cantan el número dicen tu número. En ese momento visualiza como sientes la emoción de que te ha tocado el primer premio, visualiza como vas a cobrar el premio, visualiza como recibes el dinero del premio y a partir de esa visualización repite esa visualización de que te ha tocado el premio de lotería todos los días. Es más puedes hacer algo y es que puedes por ejemplo escribir en un papel en grande donde lo veas todos los días una manifestación que diga gracias universo porque me ha tocado el premio que sea gordo, aquí en españa son 400 mil euros el gordo, gracias universo porque me ha tocado 400 mil euros al número y pones el número, lo pones en una cartulina en grande delante tuyo, no sé, en tu habitación o en un sitio donde lo veas a diario. Bien, para que te toque la lotería además tenemos programaciones que te han hecho creer que eres pobre, claro eres pobre porque esas programaciones que están en el subconsciente las has mantenido ahí, así que hasta que toque el premio de lotería para quitar esas programaciones como se quitan, con afirmaciones contrarias positivas, por ejemplo a diario tienes que repetir con fe y con fuerza porque el subconsciente no sabe lo que es verdad mentira, no sabe lo que es pasado presente o futuro, no entiende de bueno o malo, por tanto si lo dices con fe y fuerza el subconsciente lo va a pasar como verdadero y lo va a subir al supra consciente que es esa parte que conecta con la divinidad, con Dios, con el universo, así que todos los días tienes que repetir la afirmación por ejemplo, gracias universo porque me ha tocado la lotería soy rico y tengo más dinero del que puedo gastar, afirmaciones de ese tipo relacionadas con la lotería, gracias universo porque el número tal 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 dices tu número el que tengas ha sido premiado y ya tengo el dinero que necesitaba para cumplir todos mis sueños o pagar todas mis deudas o liberarme de los problemas económicos por ejemplo, es decir hay que trabajar con la gratitud, hay que visualizar que te toca la lotería y hay que poner en grande una afirmación que diga que te ha tocado la lotería y das gracias y además repetir todos los días gracias por por haber hecho que el número tal 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 haya salido premiado. Si lo haces con fe con disciplina a diario a lo mejor este primer premio de ahora 22 de diciembre no te toca pero igual el siguiente sí, es decir lo que no puedes hacer si no te toca la lotería decir va esto no funciona, no hay cosas que requieren más tiempo. Alguno me habéis preguntado ¿te ha tocado la lotería? Bueno puedo decir que hay gente que para ciertas personas la lotería puede ser un boleto o puede ser una situación judicial por ejemplo pues si me ha tocado la lotería porque yo he ganado de una situación legal que era casi imposible que se ganara hace unos días y como lo he hecho tal como os lo he dicho para mí es una lotería que ganar un proceso judicial en el que además me dan un dinero que me debían y me reconocen que soy fijo de mi empresa es lo que se llama un nulo, he ganado un nulo no me importa decirlo porque además estoy feliz y mi abogado también ¿de acuerdo? para mí esto es la lotería ¿vale? pero quizá para ti que tienes ya trabajo y tienes todo bien la lotería sea que un número de la lotería de navidad de tu país te toque. Pues estos son los pasos que debes de hacer. Puede que me digas maestro bajas pero si esto ya lo he hecho. No, no lo has hecho porque si todavía no te ha tocado la lotería o has recibido aquello grande que quieres es que no lo has hecho es decir hay alguna parte de lo que yo te he dicho que no has hecho. ¿Das gracias de corazón todos los días por el dinero que tienes y por las facturas que pagas? ¿Visualizas todos los días eso que deseas como si ya se hubiera cumplido? ¿Lo visualizas con fuerza, con emoción? ¿Dices afirmaciones respecto a eso que quieres que ocurra? Y además yo te voy a pedir que añadas la palabra que Jesús utilizaba para hacer milagros. Effata. La palabra o expresión effata es del arameo que significa más o menos que esto se haga o esto se cumpla y la puedes acompañar con la otra palabra mágica que es apra cadabra. Que esto se haga por el poder de mi palabra. Así que cuando digas tus decretos este año me ha tocado la lotería el primer premio. De hecho así ha sido. Effata. 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 Abracadabra. 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 Además de esto puedes hacer un ritual muy sencillo encendiendo una vela. Una vela que vas a ungir. Como vamos a trabajar con dinero debes utilizar una vela o dorada o amarilla. ¿De acuerdo? La vamos a ungir. Pero antes de ungirla con un punzón vas a anotar, vas a escribir el número de lotería que tienes este año para jugar. Vas a poner ahí el número de lotería. Vas a coger un poquito de aceite de oliva virgen. Ojo. Aceite de oliva virgen. No otro aceite. No de girasol. No de coco. No de aceite de oliva virgen. Que es el que se utiliza en magia ritual. Virgen. No de segundo prensado o de orujo. No. Aceite de oliva virgen. Un poquito en las manos y vas a ungir. Una vez que has puesto el número de lotería escrito en la vela la vas a ungir. Vas a ponerla en un plato blanco y vas a encenderla. Todos los días si se apaga vuelves a encender otra. Hasta que se celebre el día del sorteo. Todos los días enciendes una vela amarilla con el número y la unges. Y todos los días con las manos, las flotas primero, mirando la vela repites la frase que te he dicho. Gracias padre porque este número, dices el número, ha sido premiado con el premio gordo y gracias a ello ahora puedo estar liberado económicamente. Gracias. Haz estos consejos todos los días y ya me contarás. De todas formas, para conocer más rituales, más hechizos, más consejos metafísicos, pues esta navidad puedes regalar alguno de mis libros que pueda ayudarte a ti, a tus seres queridos, a cambiar tu vida con la metafísica. Por ejemplo, mi último libro, El secreto de la llave dorada, es un libro que tiene las claves metafísicas para cambiar tu vida. Y además de regalo, trae la lámina radiónica de la llave dorada con la cual con el péndulo hebreo la puedes activar para ayudarte a traer la prosperidad. También el libro secreto de Merlín, pero la versión nueva que he hecho hace como dos meses, que es una versión ampliada, mejorada, que en vez de 13 capítulos tiene 30 capítulos. En vez de 290 páginas tiene casi 500. Es un libro para la iniciación a la magia en el que Merlín además te habla desde la primera palabra. Estos dos libros pueden ser maravillosos para cambiar tu vida y sobre todo un gran regalo de navidad. Amazon te los envía físicamente a tu casa entre 7-10 días, depende del país. Por tanto, darle estas navidades bien envueltos en papel de regalo, estos dos libros, a un ser querido, es el mejor regalo que puedes hacer. Recuerda, el secreto de la llave dorada y el libro secreto de Merlín versión ampliada. Dos grandes regalos que llenarán de magia tu vida y la de tus seres queridos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!